Buenas tardes a cada uno de ustedes, a todos nuestros suscriptores de nuestro canal de La Paz Genua Pues hace días me llamó una doña de acá de San Isidro, parte de San Miguel Donde pues ella me explicaba su necesidad, su problema que tenía Pues hoy en esta tarde nos venimos a verla, es primera vez que vengo acá Más antes había venido a verla, fue aquí mismo San Isidro pero fue allá abajito También en otro caso del niño que está en silla de ruedas, también es aquí mismo Pero ahorita vamos a irnos aquí por el callejón, estuvimos aquí preguntando Y encontramos la casa, siempre hemos hecho así, dicen dicho que preguntando no llega hasta Roma Y aquí vamos a ir a conocer el nuevo caso, vamos a ver cómo está ella, la condición que está Y pues ahorita nos vamos y que acompáñennos, vámonos, vámonos Hemos llegado aquí a la casita, como pueden ver es aquí donde vive doña Caterina De acá de San Isidro, tuvimos que caminar como, qué, hace unos 5 minutos por toda la vereda De aquí para allá, y pues ahí caminando con la hija de la señora Le pregunté que si tenía más hermanos, su papá o cosas así La verdad que a mí sí me impactó mucho lo que me dijo porque a pesar que la doñita está enferma El esposo de ella las abandonó, tiene 5 hijos muertos y solo está ella y su hija Una situación muy difícil que está viviendo, ahí está la casita donde ellos viven, de verdad que viven hasta el fondo del callejón Una situación muy difícil que ellos están viviendo ahorita, vamos a ir a visitarla, vamos a platicar con ella Venga, es mi camarógrafo, vamos a caminar acá un poquito Acá vi Chacuña también, ¿ve? Buenas Buenas tardes Buenas tardes Doña Caterina ¿Aquí vive? Sí Ah bueno, ahí vamos, ¿se puede pasar? Podemos pasar Ah bueno Permiso Permiso Bueno, buenas tardes Solo que estamos grabando, no sé si no hay algún problema con ustedes No Ah bueno, yo pregunto porque pues hay algunos que no les gustan Entonces, sí pues, buenas tardes, bonita ¿Cómo están? Igualmente Aquí estamos, bueno, estamos aquí ya con Doña Caterina Eh, ya hace días que me llamó, Esteban, me llamó Sí, 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 soy María, me dio su nombre ¿Qué María? María Mataná Hola, que vive aquí Sí, pues miren porque nosotros somos nuestra casita Aquí vive usted, ¿solo ustedes dos coincido? Sí, con ella, ahora ella y a mí Mi hermana Bueno, aquí pues, estamos, miren La verdad que donde ellos están viviendo, como les dije, está retirado de la carretera para acá pero lo bueno que encontramos su casa y pues con el permiso de ustedes estamos acá dentro me contaba usted verdad cuando usted me llamó de que a usted le habían apuntado dos dedos pero mire cuéntenos antes de eso coméntenos un poquito véngase mi camarón cuéntenos un poquito de la situación de usted cómo fue que empezó a estar enferma qué pasó cuando yo empecé enferma de ese de azúcar tiene como ocho años ocho años y después el hombre pues me sacó me sacó de ocho años la nena que nos venimos para arriba con mi mamá y aquí estamos y gracias a Dios los muchachos que nos miran allá y que Dios les toca corazones cada uno de ellos y yo no sabía que dice que es azúcar yo no sabía entonces mire me sacaron examen me dijeron que tenía 300 de azúcar 350 de esa fecha me quedé así y de saber cómo fue eso ¿por qué no lo trae usted? y si una medicina y el hombre casi no tenía una pastilla y no me tomé nada desde cuando yo me caí en cama donde yo empecé tomar unas pastillas ¿y hace tiempo vivía todavía con su esposa? no, ya no ya tiene como siete años ocho años que ya no vive con él él ya tiene otra esposa y así saqué a mi hija adelante para mantenerla y gracias a Dios Dios está haciendo su obra en mi vida porque solo mende él no hay otro y ahora ¿qué fue lo que? entonces y ahora el tratamiento porque me piden los doctores no puedo uno ir con un doctor con 200 ya piden con dos mil tres mil cuatro mil entonces así me quedé ya no ya no fui con el doctor porque no tengo cómic no hay dinero entonces me quitaron mis dos deditos mire ¿por qué motivo fue que le se me hinchó el pie se le hinchó bueno muchachos de verdad que voy a acercar la cámara yo siempre en estos casos casi no muestro la parte afectada porque hay muchas personas sensibles a las imágenes son muy fuertes y bueno en este caso yo creo que va a tener necesidad de mostrar verdad porque ahí sí que la doñita está pero pasando por momentos muy difíciles doña Catarina ¿cuántos años tiene usted? 38 38 años pues como les he dicho una situación muy difícil que está viviendo doña Catarina y su hija bueno para todas las personas que ven nuestros videos son imágenes bastante fuerte aquí pido discreción verdad porque como les explico me quedo sin palabras al ver a la doñita sufriendo y luego vean el pie como está así como lo ven así está tal vez no se alcanza a ver del todo pero ahí empezó ella con unos unas ampollitas luego le reventó y con mes diabética no le sanó le tuvieron que amputar dos dedos del pie y vean como está mucha por eso siempre he recomendado a toda nuestra gente que nos ven que nos siguen que nos apoyan mucha cuídense bastante cuídense cuídense mucho aquí la situación que ella está pasando esto lo que se ve verde es pomada que tiene ahí aquí se ve verdoso es pomada que le tienen metido ahí para que pues tratar de recuperarla como está de verdad a mí me da me da sentimientos verla por como seres humanos que somos pues estamos viendo el sufrimiento de ella el dolor la verdad me dan ganas de llorar solo de ver nunca había nunca había visto un caso así nunca en serio nunca había visto casos así he visto otras enfermedades a veces ahí sí que sufriendo pero en este caso vean bueno mira doñita ahí sí que que le podría decir mis palabras no pueden llenar o no pueden a usted calmar esa esa ansiedad tal vez de querer recuperarse pero lo único que puedo decir es que tenga fe en dios confía en dios aunque muchas veces pasan cosas que nosotros no esperamos y no nos explicamos por qué pasa pero aunque no aunque no sepamos por qué pero dios sí sabe por qué dios tiene un propuesto en la vida a pesar de lo que somos como seres humanos dios nos ama nos quiere nos aprecia así como somos y de verdad que a las personas que van a ver este video como les digo yo recibí una ayuda hace unos días y pues acá voy a dejar una pequeña ayuda para ella para que se pueda ayudar en algo no solo que está enferma sino que también están pensando en cómo alimentarse en maíz o en las cositas de cocina ellos viven ellas dos su nombre ¿y usted? Angelina Angelina ¿cómo soy usted? el 10 de octubre voy a cumplir los 15 ya va a cumplir 15 años y doña Catarina ¿cómo la hace con sus gastos? gracias a Dios que los hermanos que vienen de la iglesia vienen a apoyarla vienen a apoyarla con sus cosas oraciones y el médico ¿qué le ha dicho sobre su pie? bueno los médicos que son los dios que es bueno me dijeron que me iban a quitar pero yo sé que yo tengo confianza en Dios ¿verdad? sí sí tapa el moscas sí ahora pero yo yo lo del agujero usted que el médico ¿qué le ha dicho? bueno pomada o sea que hay gastos ¿verdad? lo que es quieren volar la pie pero dice ella no está un amante de Dios y ella no 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 Mejor entrega su corazón a Dios, si Dios tiene que hacer lo hago de la vida. Y gracias a Dios, porque ahorita está seco ya, está secando. Eso es lo que querían los doctores. Bueno, mire que como le he dicho, hay muchas personas también que están dispuestos a ayudar. Y yo sé que mucha gente va a ver este caso, un caso muy difícil. A pesar de que la situación que ellos viven, viven una casita, ¿qué? ¿Cuántas láminas es? Tal vez de 3, 4 metros de ancho. Tiene como de un lío, está su cocinita y una cama nomás tiene. La verdad que están pasando por momentos muy difíciles. Y pues a las personas, la verdad, nos van a ver si están sus posibilidades de que usted pueda colaborar con ellas. Pues háganlo, yo siempre he dicho con lo que usted pueda. Yo siempre he dicho que no importa la cantidad, lo importante es que usted quiera ayudar al prójimo. Que lo haga de corazón también. Eso yo siempre he dicho porque muchas veces quisiéramos ayudar a todos, pero a veces no se puede. Bueno, en esta ocasión, mire, doña Caterina, yo les voy a dejar 400 quetzales que nos mandaron. Bueno, esto es la primera ayuda que entregamos acá, mire, doña Caterina. Gracias, gracias a todos los muchachos que están allá, que Dios les ayude en su trabajo. Y no de mí van a recibir, yo sé que de Dios van a recibir, que Dios les guarde en su trabajo, todo. Gracias a todos, gracias a todos, aunque no nos conocemos, pero ya, Dios ya conoce el corazón de ellos que están allá. Que Dios les ayude en su trabajo, que Dios les ayude a ellos también, lo que ellos van a hacer, lo van a seguir siendo. Gracias a todos los muchachos que están allá, lo van a recibir, lo van a recibir, lo van a recibir, lo van a recibir, lo van a recibir. Recuperando ella, tenga mucha fe, como digo, los médicos, ellos pueden decir cosas que Dios es el que toma el control de nuestras vidas. Y Él tiene la última palabra. Entonces, ánimo, ánimo, ya Caterina. Igual, y gracias a ustedes también. Vamos a estar aquí un ratito con usted, porque de verdad que uno como ser humano, como persona, uno puede ver la necesidad. De mucha gente acá, y yo sé que, pues muchos de ustedes también, y de verdad no me quedan más palabras que decirle, ánimo, Dios está con usted, y así como lo está con todos nosotros. Así que, bueno, aquí terminamos esta vida, de verdad que yo no esperaba encontrar esto, yo no me imaginaba, de verdad, no me imaginaba. Hay mucha gente, ha estado llegando a visitarla a ellos, ellos comen con las ayudas que les traen, porque no hay quien trabaje por ellos, ¿verdad? Ustedes no tienen, no tienen quien los ayude, ¿verdad? No me voy a abandonar al hombre, ni gasto, el hombre está ahí, pero ni gasto, ni pienso por ahí, mamá. Sí, pues entonces, muchas gracias por todo el apoyo, aquí vamos a cerrar nuestro video. Cuídense bastante, cuídense los que están aquí. Feliz tarde a todos, así que hasta pronto, cuídense bastante. Feliz tarde a todos.